Como siempre es un gusto saludarte en este espacio de MexNews. ¿Qué te parece si comenzamos con las noticias más relevantes alrededor del mundo? Zona Maco, la mayor feria de arte contemporáneo, llega a la Ciudad de México. Así reanudó sus actividades presenciales en la edición número 18, tras dos años de haber pausado sus actividades por la pandemia. Debemos saber que la feria exhibe el trabajo de 200 expositores de 25 países. Hay diferentes categorías, por ejemplo, el arte contemporáneo, el diseño, la fotografía y el llamado salón, dedicado a la exhibición y venta de arte inmobiliario producido antes de la década de 1960. En Uruguay se está realizando el desfile tradicional Las Llamadas. Así se le conoce a este evento que surgió en 1956. ¿En qué consiste Las Llamadas? En que cientos de personas marchan en Montevideo con el rostro pintado y con disfraces muy llamativos. Miles de personas van como espectadores a apreciar este evento. En contexto, en Montevideo hubieron muchos esclavos que venían de África. Durante muchas generaciones pasadas, tocar el tambor, bailar y desfilar era una forma de aferrarse a sus raíces africanas. Se realizó una subasta en formato NFT, es decir, en formato digital, de objetos de los Beatles. En total se recaudaron 158 mil dólares a través de estos recuerdos de la famosa banda británica. La gran subasta estuvo a cargo de Julian Lennon, hijo primogénito de John Lennon. La pieza central de la subasta, la versión NFT de los apuntes manuscritos del clásico Hey Jude, superó las expectativas y se vendió en 76 mil 800 dólares. Cabe mencionar que la canción, que inicialmente fue titulada Hey Jules, fue escrita por Paul McCartney en 1968 para consolidar a Julian Lennon a los cinco años de edad, durante la separación de sus padres John y Cynthia. Parte del dinero recaudado en esta subasta será destinado a planes para capturar el CO2 atmosférico para frenar el calentamiento global. Qué gusto haber estado contigo, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima en este espacio de Mex News.